Hola, bienvenidos a Tiffany Black Forecast, hoy tengo un ejercicio genial, es un combo cardio para quemar la glasa, vamos a empezar pero listo ya. Subtipos, respira, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, 1, abajo, 1, sá, 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 sá. Recía, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, get it, go, mueve los pies. Hup, good, sierra los espuñas, hup, outliner, go, talk el pan, lo, cruz el lado de aquí, hup. Hup, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, go, hup, good, hup, hup, go, face, go, face, go, face, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, go, hup, face, go, die, y coro juntos, ocho, seis, seis, cinco, cuatro, tres, dos, empezamos, hay nuevo, hup. Hup, ocho, cinco, seis, cinco, cuatro, tres, dos, abajo, go, hup, 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 face, más, tres, más, dos, más, get it, go, go, that's it, come on. Hup, push, 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 empujas, mueve los pies, mueve los ombros, cuatro, tres, dos, uno, al lado, go, good, rodilla y coro juntos, cuatro, tres, dos, saltamos, y ha, good. Hup, 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 comentários, puños, fuertes, brazos, rápido, hup, 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 cuatro, tres, dos, uno, al lado, go, chuchu. Muy bien, nada más, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, dos, tres, uno, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres, cinco, cuatro, seis, cinco, cuatro, Meta, metatones, good, voy a girar, rodilla, patada, ya, ya, una, dos, tres, adelante, acá, brazos de defenso, dos más, una más, así es, muy bien, lado a lado, bien, uno, dos, tres, dos, tres, ya, uno, dos, tres, ya, dos, tres, ya, uno, dos, tres, ya, una más, uno, dos, tres, ya, hold, let's go, dos, tres, cuatro, go, cinco, seis, siete, ocho, go, cinco, seis, siete, ocho, go, come back now, cinco, seis, siete, ocho, go, come back now, five, cinco, seis, ocho, cinco, seis, ocho, ocho, dos, cinco, 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 seis, ocho, Gire los hombros. Siguiente. Hold. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hap. Pantalo atrás. Siguiente. Yes. Yes. Esta vez empuja y salga un poco. Brazos arriba. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Roll, 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 roll. Hap. 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 La rodilla. Pasada. Atrás. Adelante. Atrás. Siguiente. Mantenha sus coros adentro. Good. Quiero ver su talón. Yes. Good. Mueve para atrás. Hap. 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 Ahora vamos a ir atrás, ahora vamos a ir atrás, dos montes, uno más, tres limos. Ahora vamos a ir atrás, vamos, bop, 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 bop. Exhalamos. Cuatro más, tres más, dos más, una más. Abajo, arriba. Muy bien, inhalamos, exhalamos. Este ejercicio tiene que repetir tres veces para quemar lo más calorías posible. Inhalamos, exhalamos. Me buscas por Facebook, Twitter, Instagram. Y por supuesto, a mi aplicación y atends a Tiffany Block. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Gracias por ver el video.